La última mujer, si hay una remuneración. ¿Ustedes para qué coman? ¿Eres mi hermano? José Luis, de España. Ah, bien bendecida estoy yo. En este lugar de volver a encontrar a mi hermanito. Mis hermanos en Cristo, de la iglesia. Todo eso va para el fe y de la iglesia, nosotros. Nosotros tenemos una página aquí. Y yo lo grabo todo, porque para que después esto pasa a la página y la gente puede ver que se puede alquilar para el matrimonio, puede ver, entonces así, ¿no? Casi están guardando. Hermosísimo. Y abajo, abajo, tenemos eso de conferencia. Hermosísimo. Y pasado no he ni ido todavía. Y acá es el... No, no, no.